¡Ay no, no, no! No puede ser. Por eso dicen que a veces es mejor quedarse callado. José Luis Rodríguez, mejor conocido como El Puma, acaba de salir en defensa de su gran amigo y colega Vicente Fernández. Esto después de los señalamientos y críticas gigantes que tuvo. Después de que se expusieran unos videos donde el charro mexicano aparece tocándole el pecho a varias mujeres. A pesar de que el cantante salió a disculparse, las personas en redes sociales aún siguen muy indignadas. Públicamente El Puma salió a defenderlo y a los internautas no les gustó para nada esa decisión. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. José Luis Rodríguez, El Puma, le dedicó toda una publicación al conocido Charro de Buentitán. A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante publicó una fotografía junto a Vicente Fernández y el siguiente mensaje. Me causa profunda tristeza al ver como en días recientes algunos medios han tratado a mi gran amigo Vicente Fernández. Llegando al punto de prácticamente la vergüenza. Es realmente muy malo. Vicente es un ser humano extraordinario. Quienes lo conocemos de toda la vida, podemos dar fe de ello. El venezolano también hizo mención de como Vicente Fernández abre las puertas de su rancho a todo el mundo. Para que cualquier persona pueda visitarlo, más que nada como muestra de agradecimiento. Además, él hizo mención de la gran importancia que tiene Vicente Fernández en la música. Y cómo es que él ha representado a México, alrededor del mundo con sus rancheras. En esta publicación, él sigue escribiendo. Vicente es México, el gran charro. La leyenda de la que los mexicanos y todos los hispanos nos sentimos orgullosos. Mi querido Vicente, te quiero. Y con ese mismo sentimiento hay millones de personas que corean tus canciones y que celebran todo lo que has logrado. Te aseguro que de esta tormenta pasajera que busca opacarte, pronto saldrá la luz radiante. Y tú estarás feliz con tu familia en tu rancho. Vamos a hacer algo. Antes de que yo continúe con este video, dime inmediatamente aquí abajito en los comentarios, ¿Tú qué opinas de esta publicación del Puma? Recordemos que semanas atrás circuló un video en redes sociales, donde se ve a Vicente Fernández, de 80 años de edad, tocar el pecho de una señorita. Después de estas primeras imágenes, por lo menos otras dos mujeres ventilaron haber tenido experiencias muy similares con el charro de México. Al día de hoy existen 5 imágenes con la misma situación. Vicente Fernández negó cualquier tipo de acercamiento indebido con estas mujeres y sostuvo que estas situaciones simplemente fueron incidentes. Pero bueno, ahora sí regresando a lo que más nos importa. Las reacciones ante el mensaje del Puma no se hicieron esperar. Algunos usuarios de estas plataformas digitales señalaron que a pesar de que el Puma está poniendo en un pedestal gigantesco a Vicente Fernández, el charro de México simple y sencillamente se equivocó. Y fue totalmente incorrecto haber hecho esto con esas mujeres. Haya sido un incidente, haya sido a propósito, haya sido un error o con toda la intención. Simplemente no se debió de hacer y punto. Algunos de los seguidores del Puma escribieron los siguientes mensajes. Hola querido Puma, es tu amigo y sí, es una buena persona, pero eso no le quita los rabo verde. Puma, has perdido la perspectiva. No tapes el sol con un dedo. Puma, es verdad que él es una tremenda persona como cantante, pero muchas fotos e imágenes lo comprometen. No se ven agradable a la vista. La postura de sus manos en algunas damas. A través de una entrevista que tuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda, Vicente Fernández habló de lo ocurrido, asegurando que sí, efectivamente, él puso su mano en el pecho de la señorita. Pero fue porque él, primero, la había puesto en el estómago. Él, en ese momento, supuestamente pensó, Híjole, no, la voy a hacer enojar, se va a sentir incómoda. Voy a subir mi mano y, pues, tomaron la foto. Pero todavía para hacer mayor el asunto, Vicente Fernández dijo que si él hubiera querido tener esas intenciones con la chica, se lo hubiera llevado a las caballerizas nada más. Tras esto, de igual manera, Mara Patricia Castañeda fue muy criticada, asegurando que Vicente Fernández se disculpó. En un espacio seguro para poder limpiar su imagen, ya que debemos de recordar Mara Patricia Castañeda. Fue nuero de Vicente por más de 8 años. Ahora la lista de personas que han perdido su credibilidad aumenta. En estas, en primer lugar, encontramos a Vicente Fernández. En segunda, a Mara Patricia Castañeda. Y simplemente por quererse meter al asunto, encontramos a José Luis Rodríguez del Puma. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien que el intérprete haya defendido a Vicente Fernández? Ya sabes que en estos videos, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.